Sí, presidente. Sí, disculpen. No sé si tiene ya, Antonio, el video que le envié. En estos días hubo… Está firme, señora senadora. ¿Cómo? ¿Estamos ahora? Sí, un ratito, solamente para explicarle. En estos días, el Día del Intensivista, el Día del Intensivista, también el Día del Médico Inter, de los internismos, que se prepararon ellos mismos. Los intensivistas, rogando que no vuelva a ocurrir el horror y recordando a la gente que Paraguay no es Tierra Santa. Y agradeciendo a esta gente que ahora está en la calle, porque en este país solamente protestando se consiguen cosas que ahora están en la calle, justamente. Y serán seguramente acusados porque están cerrando calles. Estos son los verdaderos héroes. Ellos y todos, los que afrontaron lo peor que nos pudo pasar. Los que lloraron 16 mil muertos y los que salvaron miles de vidas. Nunca el país va a estar a la altura de esta gente que ahora tiene que estar, de mis colegas, de las enfermeras, de los asistentes, que tienen que estar en la calle luchando por sus derechos. Este gobierno, como el anterior y como el anterior, le negó. Le ha negado. Nos vamos muchos en discursos, pero a la hora de la verdad se le dice no a gente que salva vidas. A gente que salva vidas. A ellos con todo corazón, con todo mi espaldo de la bancada y sabiendo bien que ellos son los verdaderos héroes y heroínas. Ellos son. Y por supuesto, no me voy a olvidar nunca y que nunca más ocurra los 16 mil muertos que ha dejado el COVID hasta ahora. Fruto en parte de una mala gestión. Pueden pasar, por favor. Gracias. 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 Gracias, presidente. Creo que la letra de la canción, ellos eligieron esta vez en inglés y yo por eso no cambié. ¿Somos humanos o somos marionetas? Somos humanos. Gracias.